Y la Procuraduría General de la República confirmó de manera oficial que Richard Miguel Gloss o Richard Molina Ovalles cometió una serie de delitos vinculados al narcotráfico, tanto en el país como en Estados Unidos, donde fue condenado. En tal sentido, la directora de comunicaciones de la Procuraduría desmintió de forma categórica la publicación del periódico Listín Diario, que contradice los datos de la investigación. La Procuraduría General de la República confirma de manera oficial que el nombrado Richard Miguel Gloss y o Richard Molina Ovalles había cometido una serie de delitos vinculados al narcotráfico, tanto en el país como en territorio norteamericano, razón por la cual éste había sido condenado en los Estados Unidos. En tal sentido, desmentimos de manera categórica la publicación que en el día de hoy el periódico Listín Diario, bajo la firma de Dalton Herrera, publica una nota inexacta, donde informa que el mencionado Richard Molina Gloss y o Richard Molina Ovalles no tenía ningún caso de narcotráfico ni era investigado por las autoridades. La Procuraduría recordó que en el país las autoridades dominicanas llevaban a cabo una investigación desde inicio del 2018.